Bien, estamos de regreso con usted aquí en KSY Noticias. Qué bueno que sigue con nosotros. Me da mucho gusto recibir en el estudio en esta tarde a Mashi Nissen, quien es portavoz de Blue Shield Promise y nos viene a hablar de un importante tema. Primeramente, ¿qué es, Mashi, esto de Blue Shield Promise? Blue Shield Promise es un plan de salud. En el estado de California hay varios planes de salud que proveen servicio para personas que tienen medical o Medicare. ¿Por qué tienen que renovar esta elegibilidad? Lo que pasó es que durante la crisis del COVID-19, la pandemia, el gobierno federal dio fondos a los estados de California para el programa de medical. A cambio, pidió que el público se mantuviera en el programa porque había necesitado durante esta crisis, pero que cuando terminara, entonces iba a empezar el proceso de redeterminación. Muchas personas durante este tiempo o se cambiaron de casa, perdieron sus trabajos, no hay manera de localizarlos. El primer paso, muy importante, si no sabe usted dónde está con lo de medical, si no les ha llegado este sobre que les va a llegar, que muchas veces llega o amarillo o de otro color, en donde llegan hasta 20 páginas de preguntas que tienen que contestar sobre las finanzas de su hogar, cuántas personas viven en el hogar, quién trabaja en el hogar. Este formulario se tiene que llenar, que si no tiene ese documento y no se acuerda cuándo usted se inscribió a medical la primera vez, porque es dependiendo, por ejemplo, cuándo tú te inscribes. Si yo me inscribí en mayo, en tal fecha, entonces lo más seguro es que no te va a llegar tu renovación hasta mayo del año que entra, porque empezamos en abril. La pandemia terminó en marzo y el gobierno empezó a retomar este proceso de verificación en abril. ¿Hay un teléfono, alguna página? Sí, 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 efectivamente. De hecho, aquí en San Diego está el Family Research Center, que es sandiegocounty.gov, y el teléfono de access es el 1-866-262-9881, y también tenemos el de Blue Shell Promise, que nos pueden llamar de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, al 1-855-636-5251. Lo más importante para aquellas personas es que sí tienen que asegurarse de que el gobierno quiere comunicarse con ustedes. El primer paso es mandar la información a su correo, si se cambió o hubo algún cambio, hacer el cambio de domicilio. Y si tiene alguna duda con este paquete, entonces, por favor, hay que correr. Perfecto, Machi, pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, no pierdan su cobertura de medical y llamen a estos números para pedir ayuda, porque hay quien los pueda ayudar. Perfecto, gracias a Machi Nissen por esta entrevista, por esta importante información para el público de Keyes de Buen Noticias. Un placer. Que les vaya muy bien, y nosotros vamos a nuestro acostumbrado resumen de noticias nacionales e internacionales.